Tres conferencias magníficas más, hasta la última que es el 25 de marzo. Entonces los esperamos. Y también esperamos que se despegue después de la conferencia para observar los telescopios. Entonces, la noche de hoy tenemos el agrado de tener a Filipe. Yo siempre tengo dudas de cómo se pronuncia. Filipe. Del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Filipe es físico, graduado de la Universidad de IITS en Bélgica, con un doctorado en la Universidad de Impulbo. Y lleva 20 años como investigador en Astronomía en la Universidad de Guanajuato. Entonces, magnífico. Tenemos un gran conferencista. Filipe, muchísimas gracias por atender la invitación. Y bueno, te damos. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en Bogotá. Yo viví en Bogotá durante dos años, pero antes de que ustedes nacieron. En los años 80. Entonces, desde ese día, estoy muy encariñado con Colombia. Así que para mí es un placer. ¿Sí me entienden bien? Sí, sí. Cualquier duda, me dicen y les explico en francés. Es mi idioma. Entonces, como tú, Giovanni, ya vivo 20 años en la Universidad de Guanajuato. Pero he vuelto varias veces aquí a Bogotá. Pero es mi primera vez en este ciclo de conferencia y es un placer. ¿Cómo avanza eso? ¿Cómo? Les voy a hablar de varias cosas. Es todo un mosaico de cosas. Les voy a hablar de los telescopios que tenemos en Guanajuato. Les voy a hablar del fenómeno NOVA, que es una estrella NOVA. Les voy a hablar de cómo estudiamos una estrella NOVA del 2015. Y luego, si me dan chance, les voy a hablar de qué hacemos en el posgrado en Guanajuato. Bien, ustedes saben por la prensa, en internet, que los grandes telescopios del futuro, que los del futuro van a ser grandes y cada vez más grandes. Aquí hay un proyecto de Europa, de un telescopio de no sé cuántos metros de diámetro. Entonces, miren los vehículos al lado del telescopio. Es una cosa gigantesca. Pues eso es, siempre han querido hacer cosas gigantes en esa bonita foto en internet. Entonces, los telescopios tienen que ser grandes a fuerza o hay manera de hacer algo bueno con un telescopio pequeño. Esa es mi primera pregunta. Pero los telescopios grandes cuestan mucho dinero. Entonces, en vez de hacer 100 pequeños, hago un grado o medio de un grado, un cuarto de un grado, ¿verdad? Significa que hay mucho menos telescopios. Y el valor, la moneda importante para un astrónomo es el tiempo. Es cuántas horas de observación me vas a dar. Entonces, los astrónomos pelean todo, no por espacio, no por territorio, sino por horas. ¿Cuántas noches? ¿Cuántas horas me vas a dar para observar? Entonces, si hay un solo espejo, un solo telescopio grande, hay para un solo astrónomo en cada noche. Entonces, en realidad, es muy bonito hacer telescopios grandes porque vamos a ver cosas más legales, objetos más débiles y vamos a ver más detalles. Pero, en realidad, el astrónomo no tiene tanta oportunidad de observar. Entonces, hay un privilegiado que le aceptan su proyecto y le dicen, tú vas a observar, pero no puedes observar otros billanes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Construimos un telescopio tan grande y tú quieres observar la luna? Entonces, no se permite observar estos billanes y no se observan muchas noches. Mientras, si tenemos un pequeño telescopio, si vamos a poner aquí en el observatorio, vamos a tener un telescopio pequeño, pero la diferencia es que es nuestro, entonces lo manejamos, o mejor dicho, manejamos el tiempo a nuestro gusto. Entonces, si aparece una estrella nueva, decidimos, ah, la vamos a observar. Y los otros proyectos, les vamos a dar su chance, pero vamos a abrir un tiempo para observar la luna. Es lo que nosotros hicimos en Guanajuato. Como el telescopio es nuestro, bueno, no es nuestro, es entre Alemania, México y Guanajuato, tres grupos. Entonces, pudimos tener esa flexibilidad, porque el telescopio, aparte de unos cuantos, el telescopio lo dedicamos a una serie de proyectos, y además es totalmente robótico, eso lo voy a explicar después. Nosotros en Guanajuato tenemos tres telescopios, todos pequeños, tres pequeños. Tenemos un telescopio cuadro, que todavía no funciona, tenemos un telescopio óptico, que tiene como 58 centímetros de diámetro, y el nuevo telescopio tigre, que hace espectroscopía, y tiene un aumento de 20 de diámetro. Empiezo con el telescopio raro. Esta foto, miren el cielo, eso no es Guanajuato, el cielo gris, eso es la misma antena, pero instalada en Inglaterra o algún lugar nublado. En Guanajuato no es así. Aquí es el telescopio que tenemos, así está, en Guanajuato. Si lo ven, en la cara, así me gusta, igualito como me gusta, allá está en la cara. Entonces, lo vamos a poner, aquí está el telescopio tigre, aquí está el viejo telescopio de 58 centímetros, aquí está la caseta del vigilante, y aquí están las baterías, y para el membrano, porque no queremos, como es totalmente robotizado, no hay nadie que lo atiende, pero necesitamos que si empiece a llover, que se pueda cerrar, entonces está con baterías. Entonces, las tres antenas radio las vamos a poner aquí, con una base de casi 80 metros, para hacer una interferometría. Entonces, el telescopio tigre es este, ven, ustedes ven la puerta, así que no es tan grande, del tamaño humano. Aquí dentro de la cúpula, está el espejo, que repito, tiene un metro veinte de diámetro, y la cúpula se abre totalmente, no es como una cúpula clásica, que da una indica, no es ese, se abre totalmente. Este es el espejo, cuando lo instalamos, tiene campo de visión de seis minutos de agua, y como dije, son tres grupos que se juntaron, un grupo de Alemania, ellos lo construyeron, un grupo de México, este es el grupo de mis amigos, ahí es donde estudié, la pregrado, y el grupo de Guanajuato. Empezamos en el 2013, el telescopio lo hicieron funcionar en Nambuco, en Alemania, entre las nubes, y cuando funcionó bien, lo desarmaron, lo pusieron en contenedores, se fue por el Atlántico, y lo volvieron a armar, y a configurar, y estamos en Guanajuato, a 2.400 metros, sobre el nivel del mar. En la montura, montura que les digo, es una montura, significa que, tiene dos movimientos, uno es, con un movimiento en el plano horizontal, y el otro en un plano perpendicular. Aquí va, pesa 80 toneladas, y aquí es cuando la bajaron, en la cúpula, y vean entonces, el disco que está abajo, gira, eso nos da la primera rotación, y luego esta, ¿cómo se llama esta hoja? ¿cómo se llama? Esta puede también girar, para apuntar, estas más hacia el horizonte, o más hacia el centro. y todo eso entonces, flota en un baño de aceite, que cuando el telescopio, tiene una montura clásica, de esas que están incluidas, obviamente no se puede, poner en un baño de aceite, porque no está en un plano horizontal, aquí mientras tanto, como es, es un plano horizontal, está en un baño de aceite, que permite un movimiento, muy suave, y mucho más fácil. Entonces, es totalmente combatizado, ¿qué es combatizado? Significa, hay tres niveles, primero es remoto, remoto significa, estoy trabajando, desde mi oficina, pero estoy de aquí, de donde estoy, trabajando de noche, automatizado, significa, que hace casi todo, solo, y robotizado, que yo duermo en la noche, y el telescopio, hace todo, ¿sí entienden la diferencia? Entonces, muchos telescopios, tienen su parte, automatizada, pueden usarse, remotamente, pero cuando se dice, ¿cómo significa? hay un programa, que decide todo, y cuando decide todo, es todo, primero, mira al cielo, y dice, pues, está totalmente nublado, yo me acuerdo, que un día, llevé un grupo, de niños, de primaria, y yo tenía, el telescopio, atrás de mí, y hablaba el grupo, y todos sacaron, su cámara, o su celular, y me tomaban fotos, y yo dije, que, no, lo que pasa es que, el cielo se abrió, en ese momento, y todos tomaban la foto, del telescopio, abriéndose, y después, se nubló, y entonces, se cerró el telescopio, después se abrió, y se volvió a abrir, mientras que hablaban, ellos miraban, el telescopio, volviendo a escala, tiene, su estación meteorológica, y esto, permite saber, si la humedad, y la cobertura, del cielo, está atropiada, para observar, o no, si hay mucha humedad, va a riesgo, de lluvia, y no queremos, mojar el espejo, porque, se ensucia, y, si hay nubes, tampoco, vamos a observar, una vez que, pero si la mitad del cielo, está nublada, y la otra no, el telescopio, va, a, a bajar, solamente que, el programa, tiene una lista de estrellas, entonces, dice, bueno, la primera, la primera, esta de mi lista, está en las nubes, aquí hay, acentos, vengan, la primera estrella, está en las nubes, entonces, no la voy a observar, pero, de este lado, el cielo, está despejado, allá sí, voy a observar, la segunda estrella, o sea, un sistema, un bautizado, es mucho más, eficiente, que pasa, nosotros, en Guaragüento, muchas veces, como es complicado, en la tarde, empiezan las nubes, después del calor del día, y si hay humedad, se forman nubes, en la tarde, al comienzo de la noche, pero cualquier, astrónomo, que es un poco humano, se va a dormir, dice, miren esas nubes, pero el programa, bajo bautizado, sigue despierto, y entonces, dice, ah, a las tres de la mañana, dice, ah, se está abriendo el cielo, yo conozco muchos astrónomos, que noche, tras noche, se van a trasnochar, diciendo, a lo mejor, voy a observar, a las tres o cuatro de la mañana, pero el programa, sí, o sea, que es mucho más, eficiente, y luego, no hay duda, que voy a hacer, no, el programa tiene, si me escuchan bien, con el micrófono, el programa tiene su lista, y dice, esa, esta, no, esa, no, esa, sí, lo observo, y dura, como dos minutos, tres, cuatro minutos, para desplazarse, o sea, así que es mucho más, eficiente, que manejado, con, un astrónomo, medio, dormido, en la mitad de la noche, entonces, el programa, abre la cúpula, busca las estrellas, apunta el escovio, toma los espectros, y hasta los deducen, bien, entonces, la, ¿saben qué es un espectro? Piensan en el acuíris, entonces, la luz, la descomponemos, en todos sus colores, y es con gran, gran precisión, y esa gran precisión, significa, que en cada píxel, del detector, podemos ver, algo que corresponde, a 15 kilómetros, por segundo, que eso es una, mucha, muy buena, resolución, muy buena, precisión, para, calcular las velocidades, aquí vemos, que hay dos espectrógrafos, con la realidad, uno está así, el otro está así, y, está en una, sala totalmente, aislada del telescopio, así que no se muevan, porque nosotros no queremos que se mueva porque queremos comparar los espectros que tomamos anoche con los que vamos a tomar dentro de 15 años entonces queremos que haya estabilidad o sea, los espectrógrafos que vemos aquí no están atados al telescopio sino ligados con fibra de vida bien, ahora nosotros observamos una nova les voy a decir que es una nova pues primero es una palabra latín que significa nuevo bien, empezamos de seco tenemos una estrella como el sol el sol, como saben un día se va a alargar, se va a grande y se va a transformar en una gigante bien, y toda su atmósfera va a crecer, crecer pero después hay una etapa en que va a perder esa atmósfera y va a quedar nomás el núcleo ese núcleo se llama el anoblán hablamos de millones de años obviamente entonces toda la atmósfera ha sido expulsada queda un núcleo caliente que tiene más o menos la masa del sol pero es tan pequeño como la tierra o sea que cuando ustedes toman una cucharita de eso pesa una tonelada ahora vamos a imaginar lo mismo pero hay dos estrellas que giran una alrededor de la otra en ese sistema binario hay una enana blanca que es pequeña pero muy masiva y como es muy densa muy masiva tiene una parte de la vida muy fuerte entonces la otra estrella que puede ser una estrella normal o una gigante o una super gigante empieza a perder de su atmósfera que cae sobre la enana blanca entonces la onda blanca está rodeada del gas que le cayó de la otra estrella y ese gas empieza a calentarse a millones de grados y llega un momento en que en que estamos en una temperatura donde empieza la explosión nuclear y saben que explosión nuclear significa mucha energía y esa energía va a provocar una explosión porque esa energía va a detonarse de repente entonces tenemos dos casos todo el gas que rodea la enana blanca explota se llama nora pero si la misma enana blanca explota o sea todo explota ahí así se llama supernora si me explique bien entonces tenemos una gigante o una estrella normal a la izquierda aquí tenemos la enana blanca minúscula y el gas y como esto gira el gas forma un disco y viene un momento en que el gas se va a prender bien pensen en las estupas si ustedes saben hacerlo bien ponen el autósforo al momento en que abren el gas no exploten pero si ustedes abren el gas y dejaron que se acumule el gas durante media hora y luego no tengo que explicar más es lo que pasa entonces la nora es cuando todo el gas alrededor de la nora blanca explota pero la nora blanca no explota si explotara eso sí sería más fuerte y sería más supernova si explota una supernova en nuestra galaxia esta noche nadie les tiene que avisar ustedes la van a ver la se más bien que Júpiter que Venus que cualquier cosa pero la última que explotó en nuestra galaxia fue hace cuatro siglos por eso no no están enterados entonces revito como hay una explosión la nora blanca que no se vea de repente se ve entonces una esponoma dice uy una nueva estrella en el cielo pues eso se llama nora entonces ¿qué pasó cuando explotaron hace cuatro o cinco siglos los supernova pues la gente estaba bien preocupada porque los filólogos y los científicos habían decidido que todo lo que hay en el cielo nunca cambia pero mira la luna la luna siempre da la misma cuenta cada mes es lo mismo y no se ve ningún cambio en la luna yo no veo estaciones que la vegetación crece o las hojas caen nada entonces la idea de los antiguos era que nada en el cielo cambia entonces obviamente tiene una dimensión peligrosa pero también es simplemente a nivel filosófico lo que hay en la tierra cambia y termina muriéndose la vegetación los animales todo hasta las montañas cambian la erosión pero todo lo que hay en el cielo está allá desde hace eternidades y va a seguir así entonces cuando aparece algo en el cielo tiene que ser de la luna para acá lo que llaman subluna los animales decían tiene que estar de nuestro lado porque en el cielo nunca hay nada nuevo cuando aparecieron nuestras nuevas que en realidad eran súper nuevas en 1572 y después en 1604 esto creó problemas o sea ayudó a que la gente cambiara su manera de pensar cómo era el universo entonces un famoso astrónomo de la época del siglo 16 ha escrito sobre la nova y su libro como era sobre la esteoma su libro se llama De Nova las dos primeras palabras del título son De Nova o sea acerca de la nueva estrella y el resto del título significa que jamás antes se había visto por nadie en latín es que le diga en latín números y de memoria o sea de memoria humana nunca se había visto aquí está su libro y entonces hay una gráfica que nace que es uno llamado observa con observa con mucha precisión aunque todavía no existe el telescopio y nos dice si ve una estrella ABC de FG H y entonces esta que está en la nombra H no estaba antes esa es la nombra aquí dice nombra estrella la escribió en latín entonces la aparición de la nombra ayudó hay que pensar que 30 años antes Copérnico escribió su libro diciendo el sol está en el centro del universo y no la tierra y eso era difícil de aceptar pero entonces con la nombra pues ya hay muchas cosas que han cambiado y eso ayudó a cambiar las cilígas pues en mis sesos descubro otra nombra que también es una supernombra y a su vez es el famoso que escribe su libro y lo llama desde la nombra menospalos los bigotes no les impiden o se va pues hablamos que no me son comunes aquí va el libro desde la nombra en el pie en el se preguntar de la constelación de la serpiente y aquí dice si ven su dice estamos escrutinando cada lugar del cielo si no se escapa nada como la gallina entonces aquí va a la página de la libro donde graficó la constelación donde apareció entonces aquí tenemos la representación mitológica de la constelación y en el tobillo aquí hay una y aquí hay una estrella más grandecita y eso marca el lugar donde apareció la supernova de Kepler es una época de muchos cambios a nivel del concepto del universo porque cinco años después de esa nueva Galileo usa su telescopio recién hecho para mirar el cielo y Galileo descubre otras cosas que nos dice que no es como pensaban que no es que en el cielo las cosas nunca cambian no el cielo es como en la tierra ¿por qué? porque la monta nunca tiene montañas el sol tiene manchas pero Júpiter tiene sus lunas o sea la tierra no está en el centro porque esas lunas giran alrededor de Júpiter y todo eso ayudó a entender que el cielo y la tierra está compuesta de la misma materia si quieren otro día les hablo de sacerías en la época de Galileo ya nos ya nos estamos de acuerdo con ella en octubre y mayo les hablo de eso bien en 2013 apareció una nueva muy bien pero todavía no tenemos nuestro telescopio instalado esta sí fue muy bien en 2015 apareció nunca se puede creer entonces cuando nos enteramos que había una nueva en el cielo suficiente brillante pues la empezamos a observar ¿cuántas noches la observamos? les voy a decir fue en marzo está a 5 mil años luz o sea que está más cerca que la nueva de Tico Bray pero como no es una supernova no fue tampoco tan brillante como la de Tico Bray entonces nosotros observamos primero en un año tres meses casi cada noche pues dependía del clima de las nubes entre ellas fue más o menos en promedio una de cada dos noches entonces de repente la el brillo de la nueva disminuyó y ya no la pudimos observar y cuando volvió a ponerse más brillante otra vez nos pusimos a observar en total durante 116 noches ahora con un teléfono grande es imposible que nos asignen 116 noches es totalmente imposible además que la manera tradicional de asignar las noches es por noches enteras y van a decir bueno vas a observar la nueva durante dos minutos y que haces el resto de la noche pero aquí como es amortizado se observa la estrella durante una hora bueno es un telescopio pequeño se necesita una hora pero el resto de la noche es para los otros programas ahora les voy a explicar esta gráfica aquí van los días de cero el cero es el día que se descubrió hasta los centros es cuando ya la nueva se acercó en el cero a la posición del sol y entonces ya no se puede observar porque si está cerca del sol aparentemente es del día entonces no se puede observar entonces aquí el brío más alto más brío aquí los astrónomos son un poco locos nosotros ponemos la graduación a la vez 12 es menos bríante y 6 es más bríante no te noten los astrónomos son más así bien entonces el brío sube pero aquí no tenemos pero esto esto está abajo abajo entonces empieza de abajo empieza a abrir más y más baja sube baja sube baja sube baja y luego aquí ya no la ponemos observar los triángulos esa es la última observación que pudimos hacer y ya no pudimos observar y cuando volvió a ponerse un poco más grande cada triángulo es una observación nuestra las líneas puntuales son los cuatro aspectos que les voy a hablar si hay uno en el pico número 1 en el cuarto uno aquí en la baja y uno aquí en la entonces aquí vemos que brilla baja el brío y vuelve a subir un poco esos datos no son nuestros entonces hay tres fases una de mucha variabilidad mucha variabilidad de brío que oscila entre magnitud 4 y 7 luego baja mucho el brío y luego se recupera de aquí va un detalle un zoom de la primera en la primera parte vemos la subida hacia el primer el primer máximo primer mínimo segundo máximo aquí no sé que estaba haciendo una montaña rusa aquí van los aspectos en las cuatro épocas que les quiero que vamos a ver de estos aspectos aquí que significa el aspecto piensen en el arco iris aquí está la parte más hoja y aquí está la parte hacia el violeta azul y verde amarillo etcétera aquí tenemos el marzo el mar el junio y en septiembre del 2015 ¿qué estamos viendo? aquí es hidrógeno en esta posición se marca el hidrógeno si hay un pico significa que el gas es un caliente pero aquí vemos una bajada y esto es un gas frío que absorbe la luz y por qué está a la izquierda por el efecto lo que les explico brevemente entonces tenemos una estrella con un gas que se aleja de la estrella aquí está el observador entonces hay gas que viene hacia el observador y como viene hacia mí está corriendo hacia el azul o sea hacia la izquierda entonces la parte que vemos aquí que significa que hay mucho brillo por ejemplo de una cierta línea de espectral del hidrógeno eso viene de todo esto eso no me interesa lo que me interesa es la parte aquí de absorción o sea que el gas que está aquí y se acerca a mí que viene hacia mí está corrido hacia el azul este es el lugar donde tendría que estar en esta línea apuntada pero no está a la izquierda nos dice ah viene hacia mí y es esa luz falta porque tiene que estar a ese nivel y no falta y si falta significa que ese gas está más o menos frío más frío que la estrella y entonces está en el camino y absorbe la luz no sé si me explico esa gráfica está en inglés entonces la otra en francés que quisimos entonces toda la la atmósfera o sea imagínense todo el gas que explotó de la lana blanca empieza a alejarse por la misma energía que provocó la explosión se aleja hacia el vacío y eso provoca la emisión aquí en Roma pero la parte que está aquí frente al estrella es la que provoca la absorción o sea aquí falta falta luz porque hay algo entre la estrella y nosotros que nos tapa el impacto aquí tenemos entonces cuatro espectros y lo interesante es que es diferente en marzo en mayo en junio si ven las diferencias por ejemplo aquí el pico hacia arriba estaba delgado y ahora se ensanchó mucho aquí hay una bajada aquí hay dos vamos a ver desde ahí aquí hay una bajada y aquí hay una aquí y la otra allá significa que estamos viendo el gas que se está escapando de la nova hay una parte y vega la otra parte más lejos porque más lejos de donde tienen que estar les recuerdo porque algo de donde tendrían que estar pero si está corrido hacia el azul más corrido significa con más velocidad ese es el efecto doble bien entonces estamos observando varias capas de gas en expansión entonces en el segundo espectro estamos viendo que el perfil de emisión hacia arriba es más ancho y que hay dos absorciones y luego hay nuevas minas en el tercero también hay cambios no voy a entrar en muchos detalles entonces se acuerdan que en el tigre hay dos espectrógrafos uno es para la parte más azul que la que vemos acá es la parte más roja y también aquí es lo mismo en el primero la absorción es única y aquí hay dos una aquí y otra allá entonces si miramos en más detalle vemos que es bien complicado aquí superpos ponemos varios espectros y estamos viendo aquí donde tendría que estar la línea espectral pero todo lo que está a la izquierda es parte del gas que se acerca hacia mí y más hacia la izquierda más rápido por eso tenemos cero quinientos kilómetros por segundo mil kilómetros por segundo mil quinientos dos mil eso fue al comienzo en el segundo mil ayer por mañana en marzo abril entonces vemos que el día veintiuno después de la explosión vemos esta parte en quinientos kilómetros por segundo y esta otra parte que va más o menos hacia mil kilómetros por segundo pero creo que dos días más tarde ya la línea la la curva está aquí o sea que ya hay gas que va más rápido y si voy tres cuatro días más tarde ya hay gas que va a dos mil kilómetros por segundo o sea que es importante mirar día tras día si ven los cambios drásticos de noche a noche aquí es el día veintiuno veintitrés veinticinco veintiséis después de la explosión y el verde ese verde es el último y vemos que ya no está rápido como antes o sea hay cambios plásticos esos cambios nos dicen que nos pueden hacer muchas cosas que el material el gas que estamos observando es más frío o es más denso o sea hay varios factores o sea es muy difícil de analizar en detalle estamos trabajando en eso pero nos dice que estamos observando todas esas capas de gas la que saluda la estrella tal momento y tal otro momento como están en otras partes de la acuación de la expansión es lo que estamos viendo pero les recuerdo que al mismo tiempo el frío de la estrella estaba cambiando porque un día la estrella estaba muy bien en un máximo y luego en un mínimo ese mínimo es probablemente porque hay polvo o si todavía no hay polvo hay gas más frío que nos medita para estrell y luego ese gas o se diluye o calienta entonces ya no nos tapa tanto entonces vuelve a subir entonces lo que nos interesa a nosotros es en el momento en que la estrella está más brillante cómo se ve el espectro y cuando está menos brillante cómo se ve el espectro no es que la enana blanca cambia de brillo sino que nos parece cambiar de brillo por el material que está entre nosotros y la estrella entonces la estrella de por sí la estrella sigue siempre al mismo brillo pero por el material que se interpone baja el brillo y nosotros queremos saber ese material cómo es entonces cuando tomamos espectros como esto sabemos ese material a la parte así a esa velocidad a esa velocidad a esa velocidad y hay más o menos según la densidad según la temperatura de esas capas de gas entonces vemos algo muy curioso que todos los días sin la excepción hay una capa de gas que va a 500 kilómetros por segundo y todo el resto cambia pero esta capa siempre sigue a la misma velocidad y ustedes medirán mil kilómetros por segundo pero no es muy rápido pero es por segundo o sea que es millones 600 mil kilómetros 600 mil kilómetros por hora pero hasta lo mismo no es nada muy bien el profesor pero esa expansión tiene una influencia en lo que le rodea o no? ¿cómo? la expansión de los vacíos tiene una influencia en los alrededor donde estaba si claro si la nova explota en un lugar donde hay mucho gas y nube entonces la atmósfera en expansión de la nova va a chocar contra ese gas y va a provocar lugares de choque que pueden generar rayos x cuando choca un gas contra otro porque van dentro y luego después de un tiempo la nova se va a rodear de una especie de búrpugas y esa búrpuga se puede ver depende del tipo de nova que es o del tipo de su gran nova entonces la nova por ejemplo de que todavía hoy se ve su búrpuga no se ve la estrella que explotó porque es una llana blanca es muy débil pero si se ve la búrpuga que se alejó entonces desde 1604 hasta hoy al pasado 400 años como va a mil kilómetros por segundo podemos calcular cuántos de cuántos se ha alejado en kilómetros o en ángulos entonces aunque esté muy lejos esa búrpuga hoy día es bastante amplia y la podemos ver entonces si incluye sobre su entorno ahora es una muy buena pregunta porque les cuento que yo estoy hecho de oxígeno carbón nitrógeno y cosas así ustedes también y eso viene de este tipo de excursiones entonces las estrellas al comienzo del universo tenían puro nitrógeno porque Dios dijo que sea el mundo y el mundo lo hizo de hilo entonces ¿qué hizo los otros elementos? los otros elementos vienen de la fusión nuclear en el centro de las estrellas ¿qué dijo de oxígeno? se quema y produce hilo hilo no hay el centro por eso se llama hilo que es la palabra grega que significa sol porque la primera vez que se descubrió el hilo fue en el sol con espectros y después del hilo si hay más más calor más energía más gravedad en el centro más densidad en el centro de la estrella hay fusión de hilo y produce nitrógeno y luego carbon y luego oxígeno y luego todo el resto fía por todo eso entonces si nosotros existimos es porque lo que se produjo en el centro de las estrellas un día salió de ahí ¿y cómo sale? con explosiones explosiones bruscas o explosiones así lentas entonces hay estrellas que tienen una especie de explosión que nunca termina pero es suave y se llama el viento escenar el sol también tiene su viento que se llama viento solar y el viento solar no son botones no es luz son partículas son iones es gas que viene hacia la tierra la tierra está protegida por su campo magnético y no nos bombardea en esas partículas pero si provocan valoras en el polvo norte en el polvo sur entonces es así pero entonces cuando una estrella en su centro produce carbono nitrógeno oxígeno si se queda en el centro no vamos a existir nosotros pero si explotan si explotan una supernova o cualquier tipo de explosión todos esos esos átomos se van a repartir en el ambiente que rodea la estrella y por eso es muy importante esa pregunta porque después se van a formar estrellas a partir de ese gas y ese gas está contaminado digamos entonces en el sol hay capón eso no lo hizo es que el sol nació de una nube de gas y esa nube ya estaba contaminada por una explosión anterior o sea que el sol no es lo que llamamos una estrella de primera generación esas son puro y córeno limpio limpio puro las estrellas de segunda generación como el sol se forman en un gas que ya contiene estos átomos y entonces el sistema solar no solamente el sol sino en el momento de formación del sistema solar los planetas aprovecharon todos estos elementos físicos y gracias a eso estamos aquí porque hubieran sido ustedes de polo hidrógeno y los veían transparentes bien muy buena recomendación entonces vamos a ver durante el tercer mínimo si ven que la ley 500 sigue en su lugar y ahora sí va hasta 2000 kilómetros por segundo y de día en día cambia muy fuertemente entonces si esta es otra gráfica que hemos hecho no me pregunten pero el tiempo va de arriba hacia abajo aquí es el día 0 20 y 40 está el día 100 aquí nomás hay 3 meses y entonces cada línea es un espectro y aquí aquí va la parte roja y aquí va la parte azul entonces la parte negra es lo que llamamos absorción y si ven que así probablemente se aleja de la estrella aquí va la estrella está en ese lugar a veces es más brillante a veces menos es otra vez brillante a veces un poco menos pero la parte del gas que me dije que está en nosotros y la estrella y nos tapa una parte de la luz si ven como se va alejando y así tenemos la prueba de que ese gas está en expansión porque al menos la parte que está en la estrella y en nosotros se está alejando o sea alejando la estrella acercándolo a los centros este es el montaje de ahí hay como 50 espectros aquí esa gráfica ahora es más complicado porque ahora los días van al horizontal de 0 de 0 al 90 los 3 primeros meses y aquí va 500 y si ven la parte que estaba en 500 no cambia bueno casi no cambia si se acerca a 600 pero toma meses para caber de 500 a 600 pero aquí son las cosas que van a 1000 km por segundo y de repente van a 1400 luego otra vez quieta tranquila preciosa y de repente 1600 y eso corresponde en los momentos en que vemos que el brío de la estrella cambia cuando miramos el brío total bueno voy a seguir muchos estos detalles pero si miramos con más precisión aquí en una sola línea aquí miramos la parte de emisión la parte de absorción está allá no la miramos y vemos entre julio julio, julio septiembre octubre ¿cómo cambia? en azul estamos en julio y es más o menos simétrico olvidamos esto si ven que es simétrico esa montaña y luego cuando miro en julio esa parte verde todo lo que va hacia se aleja de nosotros dentro de la estrella todo eso ha desaparecido y cuando está en septiembre hay dos picos la montaña tiene un pico aquí y un pico allá o sea es totalmente diferente de lo que vemos en azul entonces hay hay mucho gas que sale allá dentro del estrella y hay mucho gas que viene hacia nosotros mientras que antes estaba como mejor repartido bien ¿te pregunta sobre eso? bueno esa es una nova entonces una nova que es es una estrella que aparece de repente bueno siempre estaba pero no la veíamos hay una explosión y esa explosión expulsa el gas de la atmósfera y ese gas en expansión tiene toda clase de fenómenos bien complicados y es lo que estamos estudiando ahora les voy a hablar de qué hacemos en Guanajuato si me permiten tenemos tres grupos estamos estudiando estrellas o usamos radiotelescopios o estudiando galaxias bueno eso es un jesuñito ahora hablamos del postrello para los que quieren saber si quieren estudiar una maestría o doctorado en Guanajuato los postgrados empezó hace ¿cuánto? 12 años tenemos ahora 14 profesores maestría y doctorado que están reconocidos de alto nivel el CONACYT que es la conciencia de México aquí me preguntan dónde está Guanajuato Guanajuato es un estado aquí dice departamento allá dicen estados porque están cerca de Estados Unidos entonces el estado se llama Guanajuato y la capital también y México la capital está aquí y Cancún está ahí y el país tiene esa forma muy extendida entonces aquí las distancias son enormes si nosotros queremos ir a los ángeles son miles de kilómetros si queremos ir a Cancún también aquí estamos en un perrito a 4 5 kilómetros de Guanajuato con la iglesia colonial es un lugar donde hay minas de plata un poco de oro entonces les hacían muchas iglesias bonitas y decían si viven en la iglesia al menos que los enteran en el los mineros nosotros entonces no tenemos el estudiante que va a dar el abasto no tiene que pagar inscripción si les apoya con para nuestra parte del pasaje del avión ya no es tan seguro lo vamos a quitar pero la barca se sigue son 13 mil pesos aquí tantas mil pesos que se compra nada pero a ver 10 mil pesos son son 500 dólares esos son 500 dólares para el doctorado yo no puse el doctorado tiene más que la maestría entonces para la maestría recibe 500 dólares al mes el estudiante además a ir a todos para ir a observar para ir a congresos a escuelas y todo y a cambio el estudiante tiene que hacer un poquito de divulgación ayudando a los telescopios cuando vamos a los oídos entonces nosotros promovemos mucho la movilidad de los estudiantes que van a congresos unos estudiantes que llaman a la catedral en octubre en octubre en octubre tenemos acceso al telescopio que de un solo el espectro de un solo disco el más grande de un número está en las canales y nosotros tenemos acceso a esto obviamente hay 365 noches en el año nosotros tenemos cinco noches pero no es algo entonces tenemos telescopios en el norte de México el más grande tiene dos metros también no a ver si los tiene uno más grande y lo poco y usamos otros telescopios en el espacio y todo eso ahora para ir al posgrado se supone que necesitamos un remedio de 3.8 en el pregrado pero si tienen menos no es grave porque hay un examen y es el examen que cuenta el examen de admisión y tiene que saber un poco de inglés el examen de admisión lo hacemos dos veces en junio y diciembre para entrar a la maestría a que había estudiado física y para entrar al doctorado hasta que saber obviamente astronomía pero no tienen que desplazarse se hace por videoconferencia la parte hora y si quieren saber que hay que estudiar pues todas esas cosas y porque con la foto es muy bonita pues tengo una pregunta pero no es peligroso pues si fuera peligroso yo no viviría entonces en México hay partes peligrosas con violencia y hay partes bien tranquilas si yo estoy desde hace 20 años allá es que no es peligroso sino que vamos a tirar ruido entonces es una es una es una ciudad muy especial porque tiene minas turismo gobierno como es la capital del estado y tiene la universidad entonces hay mucha vida y también hay bastante buena economía bastante y mucha cultura mucho entonces obviamente nuestros estudiantes desconectamos con con otros países Bélgica Alemania Brasil Francia ahora tenemos una estudiante que ya lleva 6 meses en Francia no sé si no se no lo ve bueno ese es Paraguato es un barranco muy agosto pero como había minas allá allá funcionan pero allá no quedan en la ciudad entonces vemos la iglesia principal que por cierto está chueca porque está orientada es lo que estuve analizando está orientada hacia el lugar donde se levanta el sol el día de la fiesta de la iglesia por eso está chueca es en la universidad y como la iglesia tapa es en un ese muro falso dentro de ese círculo no hay nada para que se viera la fachada desde ahí y aquí tampoco ese muro no tapa nada es lo más para que se viera de lejos entonces en esa terraza si ven aquí hay un telescopio no es para divulgación al público no les digo que si la plaza está aquí porque la iglesia mira para casa entonces un día dije le hablé con la razón y si el día que sale el día de la fiesta de esa iglesia el sol sale allá exactamente noche y agosto esto no tiene razón es esta allá detrás está el el escote eso no es el plan de estudio para la maestría hay dos semestres de clase y luego dos para hacer la tesis y el doctorado hay ocho semestres para hacer la tesis entonces nosotros buscamos que terminen su tesis a tiempo porque obviamente la beca no va a durar cien años entonces tenemos obligamos a que presenten sus avances tenemos un comité tutorial que es el único papel no es el asesor el asesor asesora pero el comité tutorial mira a veces los estudiantes acaso o no hacemos actividades con los estudiantes eso ya me dije eso ya me dije eso ya me dije aquí van mis datos aquí van esta página universidad de Ecuador base ese es mi nombre y mi apellido Benaz bien aquí terminamos muchas gracias gracias ¿hay más preguntas? ¿hay más preguntas? estoy leyendo sobre que teorizaron sobre una nova que se llamaría eternova y tiene que ver con el tamaño de la estrella de la cual se produce me estás enseñando no sabes no sabes pero según entendí tú sabes hay varios tipos de supernova entonces uno de los tipos de supernova es como la nova pero toda la lana blanca es propia pero más allá no lo sé pero sí se puede imaginar es que las estrellas todas las estrellas tienen que terminar su vida de alguna manera entonces no nos apente demasiado otras preguntas ¿en el sistema binario que hay en la nova ¿qué distancia debe haber entre las dos? ¿cómo? ¿por qué? ¿se llama la nova blanca? ¿en el sistema binario en el que hay en la nova ¿qué distancia debe haber entre las dos para que absorban cada vez de las dos? pues si la hora la distancia no importa entre las dos de todos modos la lana blanca va a atraer al gas de la otra porque la otra aunque esté muy lejos y muy pequeña un día se va a volver a gigante entonces como va a crecer se va a subir se va a acercar entonces las distancias si tomamos como unidad de medida el diámetro de una estra normal puede ser algunos algunas veces es el diámetro pero puede ser 10, 20 y el diámetro ahora si si dos estras están muy cercanas pues aunque la otra no sea elana blanca la más masiva va a agitarle su gas a la otra entonces no tiene que la energía blanca lo que pasa es que tiene una masa de gravedad muy fuerte porque es muy lenta pero si tú tienes dos estras normales y la distancia es dos, tres, cuatro diámetros centrales de todos modos la más pesada va a quitarle a la gota eso también es un tema que estudiamos bastante las estras más masivas casi todas las estras están en el sistema pilar entonces si están muy pegadas una a la otra pues habrá transparencia de más sobre todo en las estras masivas alguien me dijo ¿a poco como así dicen ¿a poco las estras se hagan IVA porque dijiste estras masivas? entonces eso afecta la evolución del estras porque tú tienes una estrella que evoluciona normalmente y de repente pierde más o sea como que cambia de capítulo ya está siguiendo la evolución el camino evolutivo o diferente porque no tenía la masa original porque ¿cómo evoluciona una estrella depende de su masa? o sea cuando el niño nace si tiene cuatro kilos se sabe exactamente qué va a pasar el resto de su vida si es una estrella ¿cierto? entonces según la masa el día que nace el estrella se sabe quién le va a pasar pero si está en un sistema bien pues de repente cambia de vida ya no sigue la ruta esa sin la masa ¿qué es lo que pasa exactamente? o sea cuando empezaba a hacer fusión el gas que estaba ubicando alrededor de la nada blanca entonces empezó a expandirse si o sea la nada blanca no cambia aunque se puede entrar en detalle parece que la nada blanca pierde una parte de la explosión pero vamos a suponer que la nada blanca no cambia ni de frío ni de temperatura ni de masa pero está acumulando gas de la otra y normalmente ese gas como un disco y de repente ese gas explota y se expande la explosión no pulsa grandes distancias grandes velocidades y la nada blanca no cambia si si cambia es una supernova y esto se te ha de saber efectivamente entonces esas supernovas van en la viala si 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 se puede no 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 yo creo que sí sí y se han no yo creo que sí pero no no entonces si la supernova como sabes todas las supernovas tienen la luz con frío absoluto entonces no sirve para saber la distancia a otras porque como sabemos cuál es su brillo de por sí entonces como es menos brillante es más alejante y podemos medir la distancia con el brillo de las supernovas pero ahora con los nuevos telescopios se puede hacer lo mismo con la nueva entonces sí se ve en otras galaxias pero apenas empezando a buscar pero hay muchas nuevas en nuestra galaxia y muchas que no vemos porque están en el disco entonces el mismo polvo del disco nos pero sí hay muchas explosiones de nova en nuestra galaxia y de supernova no hay se supone que el promedio alguna por sí esta noche sabemos que júpiter es un planeta gracioso y le falta tiene muy poca energía y el sol es una estrella secundaria porque se recibió energía digamos si el sol entre 6.000 millones de años que llega a morir parte de su energía es ahora y la absorbe en ese caso júpiter podría llegar a transformarse en una estrella en un momento dado una partida de su gas lo comunica a cúpiter entonces en ese caso sí cúpiter podría empezar a fusión pero bueno al lado de la de la gigante solar no sería no creo que sea un mecanismo un escenario realista pero sí se podría imaginar que es la zona de eso pero dices que lo mayor el sol quiere decir tomar materia gracias relativo a los a los telescopios qué país o países se encuentran geográficamente los telescopios más avanzados que aporten a través de la observación mucha información y adelanto para la astronomía y adelanto el país que organiza y el país donde se ubica el telescopio porque el telescopio se va a poner donde hay un desierto y un cerro despejado y sabemos que es el desierto al norte de Chile la cumbre de un volcan en Hawái el desierto que va del norte de México a Arizona también en Australia también en Namibia estos son los mejores lugares por ejemplo los europeos yo yo dejé México porque allá hay nubes con los esos días pero cuando es de 24 horas de nubes durante una semana pues yo me cansé de eso entonces no solo ellos movieron todos sus telescopios a Chile que no es parte de de Habana y Canarias es otro lugar no es entonces lo que pasa es que mucho se hace por consorcio entonces Estados Unidos si genera mucha información y mucha investigación en la astronomía pero pronto Europa Europa lo hace consorcio entonces se unieron no sé una docena de países y juntan sus recursos socioeconómicos entonces México tiene una larga tradición pero como vieron las condiciones más grandes de dos metros o sea que no hemos podido tener más más larga como dice la ciudad más plata como dice la ciudad y entonces pero ahora hay otros ahora China e India nos están moviéndose bastante gracias entonces por ejemplo en nuestro sitio en el norte de México hay un proyecto para estar telescultos de Corea o sea que uno dice cuál es el el famoso de Corea no he escuchado nunca pero se están moviendo todas esas economías emergentes Colombia junto se van a meter en eso y por eso les hablé de los telescopios porque si Colombia hace pequeños telescopios puede hacer excelente ciencia es lo que quise dar como mensaje hoy no hay que tener el más importante del mundo no sé si contesté bien otras preguntas y en esa que nos mostraste en que la velocidad cambiaba repentinamente y asentaba ¿qué lo causaba o era un si supiera si supiera muy mejor les supiera explicarlo mejor entonces hayas en todas esas velocidades en 500 600 700 y todo pero no lo vemos y de repente el gas que está a 1600 no es que el gas de un día al otro acelera de 1600 sino que yo no veía el gas que estará a 1600 kilómetros por segundo de velocidad eso corresponde a una cierta distancia de la estrella porque cerca de la estrella va más lento y más lejos vamos y más rápido lo vayas eso es extensión expansión acelerada y de repente este gas que está más alejado y lo más rápido de repente lo veo entonces si lo veo en la absorción es porque se pone más denso o más frío o algo así entonces de repente veo una línea de pero si había hierbo ionizado 15 veces muy caliente cerca de la estrella y esa línea de hierbo ionizado 15 veces pues no está en mi espejo pero cuando baja la temperatura y tengo hierbo ionizado dos veces hay una línea en mi espejo que no veo pero no es que el hierbo sino que está más caliente más ionizado entonces por eso cuando veo algo nuevo no es que no estaba sino cambia sus condiciones físicas su densidad y como hay dos factores es muy difícil separarlas entonces es complicado eso la masa la masa es es la masa de la estrella puede ser suficiente para que después de cierto tiempo la realidad de la estrella detenga la expansión del gas es posible eso porque usted nos ha hablado de la estrella de Tycho Bryant todavía se ve lado puede ocurrir un tiempo después de que la masa sea suficiente para que el gas nuevamente se regrese atraído por la expansión del estrellazo ¿no es posible? ¿no es posible? ¿no es posible? ¿no es posible? ¿se hace más? la velocidad suficiente para dejarse y evitar que se se retornara ¿sí? porque es como cuando lanzas un frente a la luz si tienes la velocidad suficiente para escapar de la tierra escapa a menor velocidad entonces tendrías que inventar nueva masa crear masa de la nada para mancharla de la estrella para que regrese tu santayuno con no más que la venga entonces cuando cuando vemos la burbuja arranca rápido pero no está muy lejos se ve muy lento y lo que vemos la burbuja alrededor de la estrella está en una cierta posición porque ha pasado tantos meses antes pero no es que se detiene sigue sigue en la expansión lo que pasa es que la expansión estaba acelerada y después ya no se va a acelerar eso sí entonces sigue con su velocidad constante pero sí se espalda ok muchísimas gracias 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 a ustedes gracias y ahorita estamos observando un pincel pueden tomar su papel y el otro bueno nos esperamos hay que estar aquí porque así que la tumba